¡Oh, oh! Y ahora vamos a votar, todos por Gonzalo, para Presidente Municipal. Y ahora todos más. Con Gonzalo todos ganaremos, petroleros y a más de casa, por Gonzalo todos votaremos. Con Gonzalo ganaremos, ganaremos con Gonzalo, ganaremos con Gonzalo, ganaremos con Gonzalo. Y ahora todos más. El ayuno y los tejidos, todos apoyamos a Gonzalo, todos por él votaremos. Es un verdadero candidato, el comercio y las colonias, los maestros y también mercados. Todos por él votaremos, el presidente será Gonzalo. Con Gonzalo ganaremos, ganaremos con Gonzalo, ganaremos con Gonzalo, ganaremos con Gonzalo. Con él es más de 20 años en el gobierno. Con Gonzalo ganaremos, ganaremos con Gonzalo. Ganaremos todos con Gonzalo, ganaremos con tu voto. Y somos más, sí, sí, y somos más. Y somos más, sí, sí, y somos más. Con Gonzalo ganaremos, ganaremos con Gonzalo, ganaremos con Gonzalo. Vamos a hacer por ese sector, por San Cuarto, vamos a luchar por el drenaje. El drenaje es un tema básico. El alcantarillado sanitario, el agua potable, la electrificación. Tenemos que luchar juntos para acabar. Y ese es el compromiso que venimos hoy a hacer de Turín y de Un Servidor. La seguridad, la educación, que pueda ser. Vergas para ser, los ayunos escolares, de manera permanente. Ganaremos con tu voto. Ganaremos todos con Gonzalo. Ganaremos con tu voto. Y somos más, sí, sí, y somos más. Con Gonzalo ganaremos, ganaremos con Gonzalo. Con Gonzalo ganaremos, ganaremos con Gonzalo.